I don't know what he's thinking when he rather spend his Christmas all the day with someone else I guess he stopped thinking about me Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Gracias por acompañarme una vez más. Yo soy Ani y aquí les enseño a diseñar, crear y decorar con poco dinero. Quiero enseñarles a hacer un hermoso trinedo que lo pueden utilizar de dos formas. Así que voy a empezar sacando el diseño y aquí tomé dos hojitas tamaño cartas blancas, las uní por la mitad y lo que estoy haciendo ahora es marcar la medida de 5 centímetros y 45 centímetros ahora. Luego voy a pasar desde la esquina a hacer como una curva y continúo marcando los mismos 5 centímetros. Ahora voy a seguir uniendo los puntos y de esta manera formo como un bastón. Esto lo hago porque van a ser las bases de la carroza y de esta manera viene quedando el molde. Y esta medida la pasé a madera MDF 9 milímetros, saqué dos piezas y también vamos a necesitar otras dos de 9.5 por 21 centímetros y otra de 21 por 34. Y un palito en madera de 19 centímetros o también puede ser un palo de balso. Ahora sí vamos a empezar a armar, vamos a fijar el palito de madera en ambas bases. Ajusto con tornillo para madera pero también teniendo en cuenta de poner pegante colbón para madera. Paso a pegar las dos tablitas que son pequeñas a una distancia de 11 centímetros y les recomiendo utilizar un pegante fuerte para madera. Yo estoy utilizando colbón especial para madera. Y en la parte de encima aplico colbón y pongo la tablita que es la de 34 centímetros por 21 centímetros y de esta manera queda armado. Y dejo secar más o menos 3 a 4 horas. Y una vez estando seca que podamos manipularla, vamos a pintar del color que ustedes prefieran. En este caso yo estoy utilizando el color blanco en pintura acrílica. Voy a pasar la primera capa, dejo secar más o menos 15 minutos y continúo aplicando la segunda. Ya que ya está seca, vamos a pasar a decorarla. Ahora podemos dejarla así y hacerle un arreglo bien bonito en la parte de arriba pero quiero forrarla con tela peluche en color blanco porque siento que la tela blanca de pelos le da como un toque de elegancia y algo diferente, le da diseño. Así que la voy a ajustar bien con silicona caliente pegándola por debajo y por los lados. Otra idea también sería forrar en tela brillante en caso de que ustedes no logren encontrar esta tela. En la parte de encima quiero hacer un arreglo bien bonito y primero ponerle una guirnalda. Esta la tengo de años atrás así que la vamos a reutilizar pero no quiero utilizarla en color verde. Quiero darle un toque de elegancia, puede ser en plata o en dorado. Vamos a hacerlo en dorado pero primero voy a pintarla de color blanco, ponerle base y luego sí ponerle el color dorado. Y así quedó, miren tan bonita. La voy a poner en la parte de encima sin pegarla, sin ajustarla. La voy a dejar así, suelta. Y aquí podemos decorarla de muchas formas. Podemos colocar velones, podemos colocar candelabros. Yo solo le voy a dar unos toques navideños. Para eso voy a utilizar todos estos apliques decorativos que tengo de años atrás. Miren estos pinos tan bonitos que cambian de luz. Son de pila y en acrílico. Y algunas florecitas doradas, unas bolitas doradas y unas pequeñitas plateadas. Plateado es un toque no más. Más que todo quiero que resalte el dorado. Tengan en cuenta el diseño porque en cuanto a color, ustedes le ponen los detalles del color que estén decorando esta temporada. Y ya por último voy a colocar cabello de ángel. Son unas cinticas muy delgadas. Las voy a poner en color dorado. Pero se consigue también de varios colores. Sobre todo en la temporada de navidad es donde se consigue fácilmente. Y ajusto de a poquito en cada punta. Para la siguiente idea voy a utilizar estos hermosos renos para formar como un trineo. Y estos los tengo desde el año pasado que los compré cada uno por 18 mil pesos. Tengo tres pero solo voy a utilizar dos. Y para enlazar los renos con la carroza voy a utilizar cordón decorativo. Uno es cinta entorchada con dorado y el otro en espejo. Aquí estoy haciendo el ensayo, la prueba, porque realmente ambos son bien bonitos. Y sentía que con ambos se veía bien. Pero me decidí a utilizar el blanco con el dorado. Así que para ajustarlo lo pego con silicona caliente en el cuello. Y la otra parte la dejo suelta. Vamos a armar ahora sí. Pongo la carroza. En la parte de adelante pongo los dos renos. Le dejé el cordón suelto porque la idea es que sea fácil de mover. Y el cordón se lo paso por encima del palo de madera que le coloqué en la parte de adelante. Y así de hermoso quedó. Espero que les haya gustado también esta hermosa idea. Antes de mostrarles el resultado. Quiero invitarlos a que pasen a ver los videos anteriores. Donde les estaba compartiendo cómo hacer esferas navideñas personalizadas. Y también cómo hacer unas hermosas cortinas elegantes. Muy sencillas y con poco dinero. Así que los invito a que pasen a verlos. Gracias a todos. Los espero en mi próximo video. Recuerden apoyarme con un like. Dejar un lindo comentario. Y compartir. A los que están por primera vez los invito a que se suscriban. Y activen la campana de notificación. Para que no se pierdan de nada lo que yo les enseño. Muchísimas gracias a todos. Les recuerdo que soy Ani de Colombia. Y todo es hecha mano y con el corazón. Un beso. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!